Desde el pasado fin de semana, el INVIM autorizó al frigorífico del municipio de Arauca como planta nacional para sacar carne en canal hacia el centro del país. El primer viaje transportó aproximadamente unas 16 reces en canal. Satisfactoriamente, el día sábado se dio la apertura al frigorífico de Arauca como planta nacional. Hicimos el envío de 16 reces en canal hacia la ciudad de Bogotá, con una empresa privada que tiene raíces araucanas. Se inició el traslado de este ganado, en promedio cada animal de 200 kilos en canal. El secretario de Agricultura Municipal de Arauca, Cristian Anave, manifestó que en el transcurso de la semana saldrá otro vehículo con 25 novillos en canal. Tenemos programado esta semana para sacar 25 novillos de igual forma en canal hacia la ciudad de Bogotá, por un pedido que se le ha hecho al frigorífico de Arauca. Aparte de eso, la próxima semana tenemos pensado sacar 30 toros que vienen del municipio de Tame, serán sacrificados y serán sacados en cadena de frío. Según el funcionario, con la habilitación del frigorífico como planta nacional, se inicia a mover la economía en esta región del país. Claro que sí, esto va a dinamizar la economía, aparte de que el productor va a tener una ganancia de mil, dos mil pesos más en kilo, el frigorífico también hace un recaudo y dinamizamos todo lo que es el tema de transportes, hoteles, todos esos incentivos que hacen que el municipio desarrolle otras actividades económicas diferentes a las que ya venía realizando. Los ganaderos del municipio de Arauca se han vinculado al proceso de llevar carne en canal hacia Bogotá y Villavicencio. Los ganaderos, la verdad, solo se han recibido felicitaciones. Los ganaderos muy contentos porque, como les digo, esto para ellos hace que ganen en cada kilo mil o dos mil pesos más. Cuando hablamos de un animal de 300, 400 kilos, pues vemos cómo aumenta la ganancia. Además, los animales ya no van a perder ese quilaje que perdían en pie, el transporte, el costo del transporte hacia el interior del país disminuye. Entonces, todo esto nos ayuda a que la finalidad que tenemos, que es que cada día el productor, el ganadero, pues obtenga un mejor recurso y una mejor calidad de vida. También se ha coordinado con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA para que le agilicen a los ganaderos su documentación de los animales que van a ser llevados en canal. Hemos tocado la puerta del director del ICA para que, pues, sea exclusivamente o se le dé prioridad a esas personas que van a guiar esos ganados hacia la planta del frigo matadero para que podamos tener los pedidos que nos solicitan las otras ciudades con tiempo. Los ganaderos solo deben de presentar su guía de movilización para el sacrificio de sus animales en el frigorífico y luego ser llevado en canal.